Ok, ya he aprendido, se ha apagado esto, se ha apagado ¡Uhh! ¿Qué haces aquí tú? ¿Qué haces aquí tú? Yo pensé que... ¡Oh, Dios mío! ¡Corre! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Mamá? ¿Escucháis que alguien dijo mamá? ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Es decir, es tiempo! ¿Qué, corría? ¿Cómo que sé algo aquí? Ok ¿Se que oscuro? ¿Se que oscuro? ¿Qué hago? ¡Oh! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡No me voy a dejar un sueño! ¡No me voy a dejar un sueño! ¡No me voy a dejar un sueño! ¡Uf! 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 ¡What! ¡Tap! ¡No! ¡Adiós! ¡Que te follen! ¡Prende otra maldita luz! ¿Qué? ¡Había un tipo ahí sentado! ¡Había un tipo! ¡Puta! Se cerró la puerta ¡Oh! ¡El muñeco! ¡Está ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué coño se ha rido! ¡Oh! 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 ¡Okey! ¡Quédate ahí! ¡No te vayas a mover! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Quién coño está llorando? ¿Quién coño está llorando? Hay alguien que coño Parece que está colgado Me está rayando la cabeza Parece que está colgado Que se suicidó, yo qué sé Y que su cuerpo está como si fueran péndulos No sé, se escucha Pero horrible Ah, los platos, los platos Creo que se trata de los platos Sí, sí, perfecto Perfecto Me está rayando la cabeza la verdad Eso que se escuchaba como si estuviera Alguien colgado Que sigo escuchando todavía No puedo subir para allá ¿Ahora qué coño es eso? Justo cuando iba a decir Que sentía que venía alguien hacia mí Y lo escuchaba aquí No lo escuchaba aquí Aquí a mi derecha Me estaba rompiendo la cabeza Le voy a dar otro dry Le voy a dar otro dry Y que se joda Algo se movió Algo se movió Ah, los platos ¿Qué coño era eso? Otra vez Otra vez Yo estaba esperando a que los trastes Los terminara De De lavar Y demás Para investigar Para buscar la llave Y bueno Le di a continuar Y dejó de lavar los platos Y dije bueno Ya vamos a continuar A buscar la llave Que nosotros requeríamos Y cuando dejó de lavar los platos Me brinca esto Y este es un personaje nuevo Porque no es el mismo personaje De rostro blanco Es otro muy diferente Tiene un parecido Pero es muy diferente Y creo que son todos los personajes Y no he visto el personaje Que estaba aquí He visto la gran mayoría De personajes De muñecos Que salen en este juego Incluso ya di un tour Por esta casa Debo decir que Las cosas Las texturas Cada cosa que está En la En todo lo que es La primera planta Y la segunda Está súper bien hecho Está en muy buena calidad Incluso hay objetos Con los cuales Puedes interactuar Como por ejemplo Este bote Puedes frenar la tele Todo está en súper HD Eso es un muy buen guiño Lo que no me gustó Es que La casa está muy desordenada Aunque creo que es punto clave Para hacer alguno Que otro puzzle Buscar llaves Y ese tipo de cosas Para que resulte más difícil El encontrar esos objetos Que en el juego Vamos a necesitar Creo yo Logramos Nuestro objetivo Que era dar un tour Perdimos otro objetivo El cual era No morir De screamers Y vaya que hubo Muchos screamers Pero De que pudimos ver De que Más o menos Ir a este juego Pues lo pudimos ver Vimos a la gran mayoría De muñecos Que están de vuelta Y vamos a esperar A que salga Este grandioso juego Espero que el video Te haya gustado De ser así Puedes dejar un like Puedes compartirlo Espero este especial Por Halloween Que te haya gustado Que estaré También subiendo El especial De Día de Muertos Hasta tal día Y sin más Yo me despido Ya sabes que Puedes activar la campanita Para recibir las notificaciones Cada que suba yo Un nuevo video Mi nombre es Agustín Este es su canal Del terror Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós